No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, eso solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender, no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y piensas lo que dije ayer, hay viejo en este juego. A mí siempre me toca perder, siempre habrá pasos vacíos o con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con agua. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río mezclada con mar.